¡Ahhh! 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 Desde el monte a la llanura al pie de la cordillera nuestra princesa la vida despierta y llama a su pueblo a y el frío del machete son los guerreros criotas levantando todo un pueblo en el corazón de nuestro país y defendiendo nuestra tradición como invencibles guerreros somos criollos alma de nación revolución que alumbra mi sendero criollos unidos marchando un mismo tiempo alzamos en el corazón de nuestro país sol sol cal 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 levantando todo un cal nuestro corazón y dependiendo nuestra tradicion como invencibles guerreros Somos criollos, alma de nación, revolución, que alumbra mi sendera. Criollos unidos, marchando al mismo tiempo, alzamos sus voces en el corazón de nuestro país. ¡Gracias!